¡Suscríbete! En la esquina roja, con un récord de cuatro peleas ganadas, dos perdidas y dos victorias obtenidas por la vía del knockout. De Tuxtepec, Oaxaca, Rebeca, la fiera Castro. En la esquina opuesta, su rival para este encuentro, con un récord de once peleas ganadas, dos perdidas y dos victorias obtenidas por la vía del knockout. Ella es de México, Distrito Federal, pero esta noche dedica su pelea a todo Veracruz. Veracruz, aquí está Lourdes, la pequeña Lulú Juárez. Para impartir justicia en este cuadrilátero, María Rosenda Álvarez. Esta es la tradición, Sábados de Boz. Pues ahí está ya todo listo de esta pelea. Eviten pegar abajo de las cinturas, golpes en la espalda, en la nuca. Atentas a escuchar fuera para romper el abrazo. Ahí está la referencia dando las indicaciones. Hagan una buena pelea y que gane la mejor. Suerte y que gane la mejor en este combate a cuatro episodios en la división de los pesos en mini moscas. 49 kilos es el tope de esta división. Lulú Juárez, la pequeña Lulú de 28 años, frente a Rebeca Castro, a quien apodan la fiera. Así le puso su entrenador por su carácter de travieso. Así es, Ricardo. Buenas noches a toda la gente, a toda la afición, a toda la nación americana, mexicana, que nos vea y que nos escucha. Una buena pelea que se aproxima la pequeña Lulú, hermana de la Barbie Juárez. A punto de sonar la campana, Ricardo. Sí, todo listo para este combate pactado a cuatro episodios. Los rounds de dos minutos de pelea por uno de descanso, a diferencia del boxeo varonil, que es de tres minutos por uno de descanso. La sorprende la campana. Vámonos para el primer episodio con la voz emocionante del doctor Alfonso Morales Villela. Gracias, gracias, Ricardo López. Nada más, señoras y señores amables amigos. Invicto forma parte de la historia rutilante desde 1933 a la fecha, cuando vean nada más cómo está remitiendo. Esta que es la tremenda Rebeca, la fiera Castro, la dama de Tuxtepeque en Oaxaca, que viene para enfrentar a esta que es la pequeña Lulú Juárez. Y aquí, aquí amables amigos, esta es la décima segunda pelea para esta que es la pequeña Lulú. Una dama que tiene 11 pelés ganadas, dos perdidas y solamente dos por la vía del cloroforomo. Y esto, Ricardo, establece que hay que ir a la larga ruta. Sí, parece, parece ser, doctor, pero no hay nada escrito en el boxeo. Bien identificadas, vemos ahí a la fiera Castro de Calzoncillo Negro, que su plan de pelea será, como lo dijo, atacar y ir hacia el frente. Mientras vemos a la pequeña Lulú tratando de hacer un boxeo en la distancia con Calzoncillo Blanco y zapatillas negras, tratando de marcar los golpes desde su izquierda con mucha técnica. Efectivamente, mientras tanto amables amigos, no pierdan ustedes de vista a la dama del pantaloncillo blanco. Vaya forma de meter la mano derecha en forma de recto. Y aquí está iniciando una ofensiva con un offer y repite color y número, Arce. Así es, doctor. La pequeña Lulú empezó bien moviendo su mano izquierda en forma de jab, abriendo el recto derecha con su mano izquierda, caminando muy bien, haciendo bien las cosas, doctor. Efectivamente, mientras tanto en el centro de la plataforma es un impresionante lleno aquí en el hermosísimo puerto de Veracruz, al cual le cantara el inmenso flaco de oro, don Agustín Lara. Mientras tanto, amables amigos, todos ustedes se pueden ir a parar por receptor, porque esta pene va a ir, vaya manera extraordinaria la panza. Terminó un primer episodio, doctor Morales, y qué bien recordado este gran cantautor, Agustín Lara, qué canciones. Le encantaba el bello puerto de Veracruz. Aquí hay un museo de él. Cuando vemos aquí la repetición de este primer asalto, donde vemos a la pequeña Lulú tratando de meter ese offer de mano izquierda, que no llega preciso. Los golpes se quedan al aire. Deben empezar tirando la mano izquierda, como lo vemos ahorita con la técnica de esta Lulú Juárez, que trata de mantener la distancia, la velocidad, ante una fiera Castro de calzoncillo negro, que estará atenta y va a ir con todo hacia el frente a partir del segundo round traviso. Así es, Ricardo. Fíjate que la pequeña Lulú empezó muy bien, usando su distancia, marcando el jab a distancia, abriendo con el jab y rematando con la derecha. Me gustó lo que hizo el primer round de la pequeña Lulú, Ricardo. La importancia que tiene ese recto de mano izquierda, el jab, para mantener la distancia y a distancia al rival, y así poder hilvanar las combinaciones, alternando el castigo al cuerpo o al rostro del rival. Sonó la campana. Vámonos para el segundo asalto. ¿Cómo llevas tus tarjetas, Jorge Traviso? Sí, Ricardo. Primer round empezó movidito. Me gustó la pequeña Lulú. Hizo bien las cosas. Se lo lleva el round por delante. 10-9 sobre la reventa de la fiera, Castro, Ricardo. Pues ahí está, mi querido Juan Obregón. Vaya pelea aquí desde el medio puerto de Veracruz. Gracias, finito. Round 2 en marcha. Y luego, luego, pistoneando ahí con el jab. Abre muy bien las ofensivas con el jab. Y luego tiene buen recto la pequeña Lulú, que ha crecido un mundo desde que está en el terreno rentado. Después de 13 combates vemos su evolución. Travieso Arce marca muy bien con el jab. Y tiene buen recto, aunque debería de usar mayor repertorio de golpes. Travieso. Así es, Juancho. Usa más curvos también. Así es, Juancho. Fíjate que hace bien las combinaciones la pequeña Lulú. Pero le hace falta más continuidad. Pero haciendo bien las cosas sobre la fiera, sobre la fiera Castro, Juancho. Sí. De repente se limita al 1 o 2 la pequeña Lulú. Cuando podría mandar secuencias más largas de golpes, claro, con el riesgo que conlleva. Y por su parte la fiera Castro hoy con los torce en negro y el top multicolor. ¡Fuera! 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 Le ha faltado definir el estilo de combate que quiere hacer, Chiquito. Sí, efectivamente, Juan Obregón. Veamos una fiera Castro que está dando en la iniciativa a la pequeña Lulú, esta mujer de blanco. Ya lo dijo el travieso Arce, hermana de Mariana La Barbie Juárez, que es quien está tirando golpes. Que es quien a base de velocidad está haciendo mejor las cosas sobre el ring. Ya tomó el timón la pequeña Lulú y dudo que lo suelte. Se siente cómoda en el cuadrilátero en esta pelea en la división de los Pini Mosca. A ver, un contraste grande. Después tendremos una pelea en los supermedios con el Quetzalcóatl Peribán. Esta es la última división abajo de los 50 kilogramos de peso. Donde tanto brillara también nuestro compañero Elpinito López Bonita. Izquierda de gancho y ahora a la derecha con la misma receta. Y le está lloviendo de todo y sin medida a la fiera Castro, que no ha enseñado todavía las garras. Pausa y volvemos. Pues todo listo para este tercer asalto. Qué buena pelea. Tomó la delantera la hermana de la Barbie Juárez, la pequeña Lulú. Arrancó el tercer round. ¿Cómo llevas tus tarjetas, Jorge Arce? Sí, Ricardo, este round arremetió duro. Como dices tú, la pequeña Lulú sobre la fiera Castro. 20 sobre 18 lleva la pelea, Ricardo. Hasta este momento, dos rounds invicta la pequeña Lulú. Está buena la pelea del boxeo femenil. Tercer asalto, doctor Alfonso Morales. Ricardo López Navarrete aparece el manejo de la mano izquierda de la dama del pantaloncillo blanco. Vaya manera de meter la mano izquierda en forma de recto a la cara. Y la mano izquierda en forma de recto al plexo chorar. Esa, esa es una mecánica, Ricardo López Navarrete. Que no es usual. Ve nada más la forma como estamos viendo una dinámica para ejemplo de los mexicanos. Exactamente, doctor. El gran don Arturo, el Cuyo Hernández, que fuera manager del juez Olívar, de Sara, de Zamora, de grandes campeones mundiales. Les decía que un boxeador es tan grande como su mano izquierda. Es tan bueno como la mano izquierda. Y vaya que está haciendo bien la mano izquierda. Y luego el remate de mano derecha, la pequeña Lulú. Es impresionante, amables amigos. Vaya manera como ha crecido. Esta dama del pantaloncillo blanco, la tercera dama, sobre la superficie se impone a base de pura energía. Pero ve nada más donde tiene colocada la defensa, que no está siendo muy vigorosa para la dama del pantaloncillo negro. Pero hoy en la luz de cuerpo a cuerpo, caracara, salió un volado de mano derecha de manera espectacular. Qué extraordinaria repetición. Con la mano izquierda en forma de gancho en dos ocasiones, arce de la dama de blanco, sensacional. Así es, doctor. Haciendo malabares de equilibrio la fiel a casa, doctor. Se ha mantenido de pie, ¿quién sabe por qué? Porque le ha dado duro, le ha tizado duro la pequeña Lulú, doctor. Vaya toma, señores y señores, los técnicos. De nuestra casa televisa, son los mejores del orbe. Mientras tanto, amables amigos, aquí tenemos la mano derecha en forma de gancho. Mano izquierda, vamos contigo, Ricardo López Lava. ¿Cómo ves la pausa? Vaya calor boxístico, vaya calor boxístico, doctor Alfonso Morales. Y un lleno, un lleno aquí en Veracruz. Y aquí tenemos la tecnología de Televisa Deportes en sábados de box. Hay un cabezazo accidental, pero no se puede dejar de destacar la presión. La parte del boxeo técnico por parte de la Lulú, la pequeña Lulú, conectando bien la izquierda, como lo vemos ahorita. Y ha rematado bien con la mano derecha, como en este momento lo estamos viendo, doctor Alfonso Morales. Una pelea donde empieza a tomar el timón, como lo dijo bien mi compañero Juan Obregón. Venga, venga, Juan. Sí, doctor, la verdad es que se está dando un pestín la pequeña Lulú, no tiene una guardia bien definida. La fiera Castro, travieso, y mira cómo le entra esa derecha clara y plena al rostro. Así es, fíjate que Juan, fíjate que la fiera no ha tenido buena defensa. Todo lo que le ha tirado la pequeña Lulú le ha entrado. Cuidado porque se fuera la lona. Pues vámonos con el cuarto y último asalto, ¿cómo lleva sus tarjetas Jorge Travíez Suárez? 3 a 0, Ricardo ha blanqueado la pequeña Lulú, llevo la pelea 30 a 27 hasta este momento, ganando la pequeña Lulú. Sí, efectivamente, arriba en las puntuaciones, conectando mejor. Último episodio con el macho Juan Obregón. Gracias, finito. Cuarto y último round en marcha. Ahí sale la pequeña Lulú, que ha estado completamente mandona, para muestra ese botón en forma de gancho al rostro. Luego retrocede bien, tiene buena movilidad con los pies, la pequeña, pistonea sabroso con ese jab. Trabaja también las zonas blandas, travieso, mostrando así la diversidad de golpeo que le pedíamos. Así es, fíjate, Memo, y donde quiera que se encuentre, le mandamos un fuerte abrazo a nuestro compañero Guillermo Chud, que se recupere pronto de su cultura. Un fuerte abrazo, Memo, te quiera que estés. Te queremos de vuelta, amigo. Vámonos. Sacando la casta, mi Memo. Continúa el desarrollo de este último episodio. Bien, la pequeña Lulú aprovecha la rotación de la rival cuando giraba el cuerpo y le daba la espalda por un momento. Lo separa la tercera sobre la superficie. María Rosenda Álvarez. Me sumo al saludo a Memo Chud, que se reponga pronto de ese tema que trae el espalda, Filito, cuando agoniza esta pelea totalmente dominada por la pequeña. Sí, efectivamente, tomó la delantera haciendo bien las cosas, con mejor técnica, a base de velocidad y buen boxeo en la distancia, sin meterse a cambiar golpes. Está dominando bien a la fiera Castro, que va hacia atrás, que le faltó mover la cintura, meterse, tirar golpes. Y saludos a mi gran Guillermo Chud. Ya líviate, Guillermo, no le hagas al cuento, hombre. Venga, mi Memo, venga, Memo. Le falta también a la fiera Castro presentar una guardia. Si se fijan, no adelanta el pie izquierdo a la hora de boxear travieso. Se pone completamente frontal. Y a merced de los golpes de la pequeña Lulú, que se lleva a la pelea de calle. Así es, fíjate, Juancho. Una pelea invicta, cuatro rounds a cero, la pequeña Lulú. Y le atizó duro a la fiera Castro. Así que, vamos a ver, vamos a ver. Pues, como dice Tinito, será un mero formulismo el fallo de los jueces. Seguramente ganó todos los rounds la pequeña Lulú. Efectivamente, efectivamente. Ahí hay una confusión. Parecía que desean que iba a seis. Pero ya dice la referee de esta contienda, que fue a cuatro. Nos dice Osvaldo Kicle que sí, la pelea fue pactada a cuatro episodios. Porque ya están queriendo a seis. Es que la gente está metida. Pero es a cuatro episodios. Un combate donde se vio la técnica, se vio la velocidad técnica depurada por parte de la pequeña Lulú. Me gustó, Ricardo, lo que hizo la pequeña Lulú. Mostró bien sus combinaciones. Buen jab. Abrió con la mano izquierda y rematado con la derecha. ¿Quién te gustó? La pequeña Lulú, Ricardo. Muy bien, muy buen trabajo. ¿Su boxeo? ¿Su boxeo? Sí, me gustó lo que hizo esta noche. No, la pregunta es que dijiste, me gustó la pequeña Lulú. Tú eres casado. No, me gustó lo que hizo esta noche en su foto a la cuadra. Ok, ok, ok. Me queda claro. Doña Karim estaba viendo la pelea. Por favor, hay que hablar con propiedad. Besos a mi mujer hermosa. Saludos a Nazaret, a Jotito. A Karimita. Ya. Y a todos los mochis. A todos los mochis. Escuchemos el pay oficial. Bien, señores, señores. Y también, señores y señores amables amigos de la República Mexicana, siempre. Ricardo López Lava, la dama de blanco, mostró una hegemonía. ¡Qué manera de meter la mano izquierda en forma de gancho! Sí vino de atrás para adelante. Señoras y señores, espirió su atención para dar los menés. Y vamos a escuchar a Edra de Alejandra, este gran denunciador. El resultado de esta pelea de Juan de Rosas, la vencedora. Por decisión unánime. Lourdes, la pequeña Lulú. ¡Fuere! Claro, claro, como lo dijo Juan Obregón. Era un mero formulismo porque vaya que hizo el trabajo. Vaya que se dio de más valiente, manteniendo la distancia, con la técnica y tirando con velocidad. Y fíjate, Ricardo, que la fiel a Castro no se quitó ni un golpe ni una ecuación. Vamos a una pausa y regresamos, Ricardo.